a continuación te invito a que me acompañes a realizar el saludo a la luna te lo enseñaré paso a paso comenzamos dejando las piernas semis abiertas justo alineadas a la anchura de las caderas llevamos hombros atrás para que de esa manera el pecho se abra y la espalda quede recta cerramos los ojos para hacer una breve conexión con la práctica activa piernas abdomen hacia adentro inhala exhala sé consciente de tu respiración a cada momento de tus movimientos relaja el rostro conecta con esa energía poderosa de la luna vas a abrir tus ojitos llevamos manos brazos hacia arriba alarga bien la espalda botamos aire hacia adelante piernas activas nada toma aire hacia arriba estirate exhala abajo y nada exhala abajo arriba junta palmas vas a llevar palmas juntas frente al corazón inhala bota aire inhala bota aire recuerda ser consciente de las respiraciones durante toda la práctica acá ustedes se van a quedar justo mirando hacia mí yo me voy a girar y nos vamos a trasladar todos hacia el extremo derecho ok quedamos justo en el extremo derecho de la estera llevamos manitos brazos hacia arriba junta palmas inhala y vas a ir hacia el lado izquierdo justo hacia el extremo más largo de la estera siente el lateral como se estira siente el lateral como se estira nos devolvemos tomamos aire hacia el lado derecho nos devolvemos centro tomamos aire alargamos bien la espalda lado izquierdo al centro al centro inhalamos lado derecho lado derecho nos devolvemos y aquí levantamos la pierna izquierda vamos a hacer apertura de las piernas los pies los pies van a quedar hacia afuera y vamos a quedar en pose de los dioses las dos manitos juntas frente al corazón abre pecho conecta con tus caderas inhala exhala y vas disfrutando de las respiraciones disfruta de la postura disfruta de la postura te devuelves hacia arriba y aquí vas a dejar el pie derecho mirando hacia el frente el izquierdo queda semi doblado y vamos a ir a trikonasana vas a dejar palmas de tu mano derecha en la pierna derecha o puedes quedar en el suelo dependiendo de tu flexibilidad mano y brazo izquierdo van en línea recta miras hacia el cielo bajas manos izquierdas justo vas a cuadrar tus caderas justo mirando hacia la pierna derecha las dos manos quedan encima de la pierna derecha abre tu pecho acá mirada hacia el frente y vas a sentir ese estiramiento en la parte posterior de tus piernas principalmente ahí donde se siente un poco más esta asana inhala exhala exhala inhala exhala sigue conectando con respiración exhala exhala muy bien acá lentamente vas a llevar la rodilla derecha hacia adelante palmas al suelo y justo toda tu pierna izquierda queda en el suelo aquí vas a dejar talón rodilla en una sola línea malos brazos suben completamente hombros abajo abdomen hacia adentro exhala 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 Talón completamente en el suelo, te vas a girar justo extendiendo completamente tu pierna izquierda, las dos manos pueden ir en el suelo o junta frente al corazón, cualquiera de las dos opciones, tu espalda lo más alargada posible. Nuevamente, respira. Y te vas a ayudar a trasladar ahora hacia el otro lado, esta vez la pierna derecha queda extendida, talón izquierdo en el suelo, abre tu pecho. Y con tus dos palmas de las manos te vas a ayudar a girar hacia el lado izquierdo, esta vez tu pierna derecha completamente queda en el suelo, talón, rodilla izquierdo en una sola línea, manos, brazos suben, abdomen activo, hombros abajo y respira. Palmas al suelo y te vas a ayudar a devolver, justo vas a quedar con caderas cuadradas mirando esta vez hacia tu pierna izquierda completamente, las dos manos encima de la pierna izquierda, abres pecho. Palmas al suelo y te vas a quedar con caderas cuadradas mirando esta vez hacia el frente, respira. Vas a dejar tu palma de la mano izquierda o en el suelo o en tu pierna izquierda y vas a ir a trikonasana. Mano, brazo derecho suben completamente, mirada hacia el cielo, abres tu pecho, recuerda no vayas a ir hacia adelante, justo bien abierto. Te vas a devolver, vas a dejar los dos pies paralelos entre sí y nuevamente vamos a quedar en la pose de la diosa, abre pecho. Tus manos van a quedar paralelas, justo como si estuvieras haciendo un marco en todo tu rostro. Te vas a devolver y tu pierna derecha va a hacer un salto y vas a quedar justo en el extremo izquierdo esa vez, ok? Eso fue un lado de la luna, ahora vamos a hacer otro, el otro lado, ok? Todos tenemos que quedar en el extremo izquierdo esta vez. Piernas semis abiertas, recuerden, alineadas a las caderas. Arriba manos, brazos, junta palmas, respira, vas a ir hacia el lado derecho, esta vez hacia donde la estera esté más larga. Arriba manos, te devuelves, inhalas, lado izquierdo, sientes laterales como se extienden, al centro, inhala, lado derecho, al centro, toma aire, lado izquierdo. Al centro, al centro, y acá vamos a abrir las piernas, esta vez la pierna derecha es la que se abre hacia afuera y justo quedamos en los dioses nuevamente. Abre pecho, alarga bien tu espalda, no te inclines hacia adelante, siempre pecho abierto. Trabaja ir hacia arriba, esta vez pie izquierdo es el que mira hacia el frente, derecho, semidoblado y vas a quedar en trikonasana. Tu palma de la mano izquierda puede quedar en la pierna o en el suelo, dependiendo de tu flexibilidad. Mirada hacia el cielo, abre pecho. Baja, baja, mano, brazo derecho, justo tus dos manos van a quedar encima de la pierna izquierda. Esta vez, caderas cuadradas mirando a la pierna izquierda, mirada hacia el frente. La parte posterior de tus piernas se estira más cuando intentas abrir tu pecho. Acá vas a llevar rodilla izquierda hacia adelante, hacia adelante, ayúdate con tus palmas de las manos, deja la pierna derecha completamente hacia el suelo, talón, rodilla alineado, manos, brazos suben, abre pecho, hombros abajo. Y el abdomen bien hacia adentro. Revisa tu posición, toma tu tiempo. Y vas a preparar para ir completamente hacia tu lado izquierdo, talón en el suelo y la pierna derecha es la que queda extendida. Las dos manitos pueden quedar frente al corazón o en el suelo. Cualquiera de las dos opciones, tienes que dejar el talón en el suelo, pierna extendida, la espalda lo más recta que puedas. Y siempre modifica postura, en el día de hoy estamos aprendiendo, es como un tutorial, la práctica la puedes ir haciendo con los días. Nos vamos a ir hacia el lado derecho completamente, esta vez, pierna izquierda se extiende, derecha, talón derecho en el suelo. Con tus dos palmas de las manos te vas a ayudar a girar hacia el lado derecho, pierna izquierda en el suelo. Toma tu tiempo, recuerda, todo es a su nivel. Arriba manos, brazos, hombros abajo. Abdomen hacia adentro, respira. Palmas al suelo. Vas a levantar completamente la pierna derecha y vas a quedar con tus dos manos encima de la pierna derecha. Abre tu pecho. Si te sientes más flexible puedes dejar incluso las dos palmas en el suelo, pero es opcional. Solo estoy enseñando hasta donde pueden llegar con los días y con la práctica. Ya van a ver. Dejamos palmas en la mano derecha, en la pierna derecha, mano y brazo izquierdo suben, quedamos en trikonasana. Abre tu pecho. Abre tu pecho. No dejes que tu cuerpo se vaya hacia adelante. Incluso si ahora mismo estás muy abajo, se te hace muy incómodo, puedes dejar tu mano en el musgo. Siempre escucha tu cuerpo. Nos vamos a devolver los pies hacia afuera y nuevamente quedamos en pose de los dioses o la diosa. Lleva hombros atrás, relájate. Nos devolvamos hacia arriba y la pierna izquierda da el salto y volvemos a quedar en el otro extremo del mat. Este ha sido el saludo a la luna paso a paso. Si te sientes con más energía y dispones de un poco más de tiempo, puedes repetir el video y realizar algunas rondas más. Con los días, con la práctica, vas a aprenderte esta secuencia de memoria y vas a poder practicarla a tu ritmo, a tu nivel. Te recomiendo también que ahora justo al finalizar, practiques la relajación final. Te voy a dejar un link por aquí para que la puedas realizar y así puedas terminar. Lo más relajado, feliz y armónico posible. Chequea también la descripción del video ya que te dejo el link a el saludo al sol. Lo puedes hacer justo cuando recién te levantas. Una energía súper poderosa que vas a sentir también. Siempre me gusta saber de ustedes qué les parece la práctica. Qué tipo de rutina quieren que saquemos en el canal. Así que nada, me lo dejas en los comentarios y ahí voy a saber tu opinión. Les deseo mi bello namasté y estoy muy feliz que practiquen junto a Dale Yoga a tu vida. Chao, chao.